... Uno de los pilares para disponer de un sistema retributivo, retribución y recompensa eficaz dentro de una compañía, es contar con un muy buen profesional del tema. Este profesional no solamente debe ser un magnífico experto, tener un conocimiento sólido, impecable, sino también tener una serie de conocimientos y de habilidades que son críticos para que ese éxito sea una realidad. Tiene como responsabilidad, su cometido es, conseguir no solamente que la organización alcance sus objetivos de negocio y desarrolle, refuerce una cultura organizativa determinada, sino también armonizar esas necesidades y esas expectativas de la organización con las necesidades y expectativas de los empleados, haciendo que la ecuación ganar-ganar realmente funcione para ambas partes. Para eso es imprescindible que el profesional de la retribución y la recompensa comprenda lo importante que es ese sistema retributivo para la estrategia de la compañía y para el gobierno corporativo, entender y compatibilizar las necesidades de la organización y las necesidades de los empleados. Tiene que invertir tiempo en informar y en educar a los managers, a los directivos de esa organización. Tiene que ser muy firme y muy íntegro en lo que considere éticamente correcto. Tiene que poner en cuestión también el status quo, ser creativo y romper con el paradigma, con lo que se ha hecho siempre. Tiene que ser capaz de tomar decisiones y no solamente mirar como un espectador la realidad, los problemas que ocurren en el día a día de su organización. Y tiene que tener mucho rigor metodológico. Para que ese rigor profesional realmente se alcance, un muy buen profesional de la retribución y la recompensa debería invertir en su desarrollo profesional en cuatro áreas. Desde luego, en un conocimiento técnico experto, en todos y cada uno de los elementos de la materia de la que es responsable y cómo entre ellos juegan para conseguir esos objetivos de la organización y esos objetivos de los empleados que hacen que sea posible el éxito organizativo. Tiene que tener también un conocimiento interno más allá de lo que es su materia. Es decir, tiene que saber a qué se dedica su compañía, cuáles son los procesos clave, cómo funciona la estructura, la organización, quién es quién, cuál es su ventaja competitiva. Tiene que tener un conocimiento también externo de lo que ocurre en el mercado, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de su mercado laboral, de las referencias, de lo que ocurre, de dónde están los retos del mercado en el que tienen que operar o en el que van a operar en el futuro. Y tiene que rematar con un cuarto área que está relacionado con sus propias destrezas, con sus propias habilidades. Temas como la capacidad para comunicarse, tanto verbalmente como por escrito, la capacidad para negociar, para convencer, o incluso cosas tan básicas como un conocimiento analítico, matemático, estadístico, que refuerce los argumentos y que refuerce los análisis que hacen estos profesionales. En definitiva, estamos acudiendo al nacimiento y al desarrollo de una nueva profesión, de un nuevo oficio que desde luego puede permitir, y es un apoyo, un refuerzo imprescindible para que una compañía tenga éxito en el futuro y los empleados que hacen posible ese éxito funcionen adecuadamente, sean atraídos, retenidos, fidelizados y comprometidos para el éxito de ambos.